Armas y Militaria. El canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos con un ultra conocido y creo que hay pocos calibres tan queridos como el que vamos a hablar hoy, que es el .38 Special. Es el clásico de los clásicos de los revólveres. En la Argentina creo que la mitad de los revólveres de la mesita de luz son calibre .38. Es un calibre recontra clásico, recontra querido. Ideal para los que empiezan a hacer recarga por la facilidad que tiene la recarga del calibre. Y bueno, vamos a hablar un poquito de su historia y prestaciones. Surge como una evolución de este calibre anterior. Lo voy a poner acá al lado para que lo vean. Este que está acá a mi izquierda es el .38 Long Cold. ¿Ven que es más corto? 38 Long Cold. Fue calibre reglamentario de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la época de la Guerra Hispanoamericana. Hemos hablado ya muchas veces sobre ese conflicto. Y el calibre resultó ser un verdadero desastre. Absolutamente falto de energía. Es básicamente, para que se den una idea, anda como un .38 corto. Más o menos, el .38 Long Cold tiene las prestaciones equivalentes a un .38 corto. Es realmente un calibre muy, muy pobre. Así las cosas. La empresa Smith & Wesson decide crear una versión potenciada, entre comillas, del .38 Long Cold. Y en el año 1902, o sea que es un calibre que ya tiene 120 años, siendo que estamos en el 2022, lanza el .38 Smith & Wesson. Vamos a hablar un poquito de las prestaciones del .38 Smith & Wesson. El .38 Smith & Wesson, en su versión tradicional y clásica, monta una punta ojival de plomo de 158 grimes y sale a una velocidad de 755 pies por segundo, que sería unos 230 metros por segundo. Y genera una energía de 200 libras a pie en boca. Bueno, a los estándares actuales no es demasiado, pero en su momento estaba más que bien. También hay versiones con puntas semi encamisadas, punta blanda como esta. Hay punta hueca y hay todo tipo de puntas que uno quiera, porque es un calibre sumamente difundido. El diámetro de la punta es de .357 de pulgada. Vuelvo a explicarlo. El diámetro de la punta es de .357 de pulgada, .357 milésimas de pulgada, que equivale a 36 centésimas de pulgada. O sea, vendría a ser un calibre 36. Pasado al sistema métrico, nos da 9,06. Para que ustedes se den una idea, el 9 por 19, clásico, es 9,02 y equivale a .355 de pulgada. Este es .357, es 9,06. Hay mucha confusión, porque si uno pasa .38 a sistema métrico, nos da 9,06. Entonces, mucha gente piensa que el calibre, justo como hay un cerito, hay una comita, 9,06, cuando en realidad es 9,06. ¿Por qué? Porque el calibre que indica, o sea, el calibre nominal, nada tiene que ver con el calibre real medido entre fondos de estría o diámetro de la bala. O sea, el diámetro de la bala es .357, que equivale a 9,06. Pero comercialmente le pusieron de nombre .38. Ustedes saben que eso es muy común, ya lo hemos hablado muchas veces. Hay muchos calibres que se inventan nombres, literalmente. Este es uno de estos casos. Bueno, vamos a... O sea, no es que se inventan nombres. El número que indica el calibre nominal no está representado en ningún lado. Vendría a ser eso. Vamos a hablar un poquito del rango de puntas del 38. El rango de puntas clásico es entre 110 y 158, pero bueno, también encontramos puntas de 90 grimes de ultra velocidad y puntas de hasta 170 grimes ultra pesadas. Pero lo normal es entre 110 y 158. La presión de trabajo es de unos 18.900, 19.000 y no más que eso, PSI. Aclaro, no más que eso. Piensen que es un calibre de 1902. El revólver con el que surgió, con el que se inició, fue el famosísimo Smith & Wesson Han Ejector. También lo podemos denominar como modelo número 10 o Military and Police, porque es el mismo revólver con distintos nombres. ¿Qué más podemos decir? Nunca mezclarlo ni confundirlo con otro calibre, que aunque parezca lo mismo, es verdad otro calibre, que es el 38 especial más P. El 38 especial más P, que un día vamos a hacer un video específico, es un calibre que anda en los 22.400 PSI. O sea, la energía es muchísimo mayor, entonces no hay que intercambiarlos y solamente podremos utilizarlo al más P en los revólveres que estén indicados para más P. Si no, podemos ya tener un gran, gran disgusto. Como calibre defensivo, bueno, fue el clásico de las policías en los Estados Unidos durante muchísimos años. Después fue reemplazado por el .357 Magnum y después por pistolas inautomáticas. Y en todo el mundo está recontra difundido. En algunos países, como por ejemplo México, es uno de los calibres que se le permite a la población civil adquirir. En el caso de la Argentina, no hay restricción en cuanto a calibre, se puede tener cualquier calibre. Es un calibre muy difundido en la Argentina, pero en los últimos años se ha quedado opacado por el .357 Magnum. Esa es la realidad, en los últimos ya 50 años, para decirlo de alguna manera, por lo menos en la Argentina. Como calibre defensivo es bueno, es un clásico, prioriza la masa por sobre la velocidad. Yo creo que es uno de los calibres, junto con el pistola, el .380 Auto, el mínimo, mínimo que se debe usar para defensa. Una ventaja que tiene el .38 Special es que no pierde mucha velocidad inicial de acuerdo a la longitud de los cañones. O sea, usted dispara un .38 Special en un revólver con 2 pulgadas de cañón, con 4 o con 6, y no hay una diferencia sustancial. Cosa que sí sucede con el .357 Magnum. Con el .38 Special, eso no es tan, por lo menos no es tan exacerbado. ¿Qué más puedo decir? Bueno, el fulminante es una Small Pistol, y después no hay mucho más que se pueda decir. Más allá que es un calibre muy lindo para dispararlo, porque tiene muy poco retroceso, y con una precisión increíble. Es un calibre sumamente preciso. ¿Qué más puedo decir? Bueno, el que no lo disparó, no sé, es inexplicable, porque realmente es el clásico. Si hay un revólver clásico es el .38 Special. Ya le digo, en la Argentina por lo menos el .38 Special de la Mesita de Luz es un clásico absoluto. Así que, bueno, este es un breve review sobre el calibre este tan difundido. Me gustaría que me cuenten sus experiencias. En la Argentina ha tenido muchísima difusión, incluso ha sido reglamentario en algunas fuerzas policiales. Por ejemplo, la policía de la Provincia de Buenos Aires, los revólveres Colt, con dos pulgadas de cañón, eran reglamentarios de personal femenino durante muchísimos años. Así que ha sido un calibre sumamente difundido por todos lados. Y realmente, qué sé yo, qué se puede hacer. Esas cosas queribles. Uno no puede dejar de quererlo, este calibre. Me gustaría que me escriban y me comenten sus experiencias. Ya les digo, como calibre defensivo es lo mínimo admisible. Yo creo que solamente se justifica en revólveres de pequeños tamaños para portar en el bolsillo. Algo análogo a lo de la .380.